Estamos muy contentos de presentarle a todos los vecinos de la Ciudad de Guatemala la sexta edición de los Días Cabán de la Municipalidad de Guatemala, un esfuerzo del equipo del alcalde Álvaro Arzú por hacer un evento de entretenimiento, de atletismo, una opción distinta para que los jóvenes disfruten un sábado en la noche de forma sana, de forma deportiva y que tengan una opción distinta para pasar un sábado en la noche. Le invitamos a todos los vecinos de la Ciudad de Guatemala y a los guatemaltecos en general a que se sumen a este evento. Nos quedan menos de 500 cupos disponibles al día de hoy, por lo que los invitamos a anotarse y aprovechar esta gran oportunidad de compartir en familia. La carrera es el sábado 25 de marzo a las 7 de la noche e invitamos también a que salgan a las calles esa noche, a que disfruten los puntos de entretenimiento, disfruten de los artistas que van a estar participando también de la actividad, pero sobre todo que animen el paso de estas más de 10 mil personas que han decidido pasar un sábado en la noche de forma sana, divertida y amén.